¡Hola chicas y hola chicas de youtube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Make en un nuevo video Y hoy, regresando a mis inicios de estos tops Como uno de los videos más queridos es el de las armas Y también pues uno de los más reconocidos Hoy, decidí hacer la segunda parte de ese video tal cual saga fracasada de películas gringas Dije, ¡CHINGA SU MADRE! ¡HOY TOCA! ¡QUE JUEGA EN LA AMERICA! ¡VETA AL CUAUTEMO! ¡AL MEMOCHO! Vamos a ver las mejores armas de este jueguito Ya que desde que subí ese video ha habido una cantidad considerable de actualizaciones Al menos en comparación a Terraria Entonces, tuve que considerar cambiar de nuevo ese top Así que, mi amigo, hoy vamos a ver Top 8 mejores armas en Terraria parte 2 Como siempre, antes de comenzar Vamos a tomar en cuenta que estas armas tienen que ser efectivas como divertidas de usar Todo dependiendo del momento en el que vas en el juego Así que, después de haber dicho esto Terminar de rascarme el huevo derecho que... ¡HOY TOCA MADRE! Me lo rasuré y como me pica esa chingadera ¡Jaja! Vamos con el número 8 En este número, me pueden hacer perder mi fe en los traductores ya de Terraria ¡Jaja! Que parece broma Pero llevo como 4 videos seguidos Aventándoles caca a estos güeyes Esta vez, si se pasaron de verga Con la... Bueno, pudo ser peor poniéndole la maulladora o el enfilado gatuno Que si son traductores de Terraria en español de España ¡Órale cabrón! ¡Apúntale! Le ando haciendo la chamba Con el pinche enfilado gatuno Es la versión de la malware Pero mexicana Si algún día por andar de verguero les va a llegar algún clip de estos a los vatos que si traducen el juego de Terraria Me van a mentar mi madre güey Y con justa razón El enfilado gatuno es un arma soltada por Moonly Bastante... buena En su momento fue el arma melee con más de peso en el juego Y sinceramente mi favorita Más que nada porque suelta gatitos cuando la usas y... No mames Pues yo soy un gato ¡Jijale! ¡Qué buen poto se carga ese! ¡No! ¡Fan de Misters! ¡No te me acerques! ¡No! Mira, no sé quién fue el genio maravilloso que dijo A huevo Vamos a hacer lanzas en Terraria Se van a ver De puta madre güey Y este vato Tenía el hocico lleno de razón Ya que agrega una nueva mecánica al Terraria Con estas lancitas Que puedes hacer dos tipos de ataques Los vatos normalillos que... Usan las lanzas sin moverse Es que... Pues no tiene mucho chiste así Y nosotros los chats papulinces Los reales Que andamos sin armadura con pecho al aire Que jugamos esta mamada Para divertirnos Hacia una carga Mientras corres hasta empalar un pendejo en el juego Lo que le hace falta de eficiencia Porque al chile no tiene nada de daño Lo tiene ¡De diversión! Yo no lo he probado contra otros jugadores Por desgracia Pero se ve que esta madre en PvP Va a picarles el rábano al chile El niño no reconocido del Realogic Denle un premio a este buen hombre Con una mamada Incluida De Pati Cantu Ahora Es el turno de la referencia A uno de los personajes Más hetero blanco machista ¡Es humor! ¡No me funen! Y todo lo cancelable presente hoy Esta arma Es el escudo del Capi Es un tipo de boomerang Que al chile Está bueno Tiene mecánicas Casi olvidadas Y con esta arma No cabe duda Los de Realogic Les gusta el pito Les fascina ¿Por qué? Te estarás preguntando Mi querido amigo Pan de kuno Pues es que me di cuenta Que los melés Tienen ya muchísimas mecánicas ¡Ya culeros! ¿Dónde estamos nosotros Los rangos? Con nuestras balitas Ahí todas muertas Todavía Nos las nerfearon Este hetero escudo patriarcal Lo vende el mercader amulante En hard mode La verdad Ya no hablo más De esta banda O me voy a emperrar Porque Si está bien rota Doxeen a la puta Ya saben como soy Hablan de armas Y ahí viene el pinche Make Terraria A decir Sí, sí, sí Pero ya vieron El loot de la empresa Flightlish Híjole de su puta Esa vieja Lo tiene todo Pats Bien rarito ese culero Pero Es que Al chile Sí tiene razón Mi gente La emperatriz Da todo Armas Accesorios Y Yap Es lo importante Pero Es la que más da Como quisiera hacerle un Brrrr En este número Ocupa el puesto El arquito anochecer Transforma las flechas En estas madrecitas Que Bueno Se ven a Toda madre Tienen buen daño Y la verdad Es divertido de jugar Y lo recomiendo Un ratillo Aunque Lo terminarías Cambiando Rápidamente Y aquí Ya empezamos Con los de los gustos Raritos A esos que les gusta Andar viendo Las patrullas De las monas chinas Va a llegar El loquito de turno Que va a decir Que güey Como que me está latiendo Pescar un ancla Anda bien eléctrico Préstame tu cañita De pescar Güey Esta ancla Al principio No creía Que fuera tan buena Pero En las últimas Actualizaciones Le movieron un poquito A sus estadísticas Y esta madre Ya pega Como padrastro Borracho Aparte de tener Un empuje Bien Puto divertido Güey Mira agarras Tu anclita Le echas un Gardaquito La cargas Y Cualquier pendejo Se me va la chingada Así que te recomiendo Usar esta madre Mientras sigue rota Porque se tenta de daño A un arma Que puedes conseguir En una caja de madera Cualquiera Yo creo Que está nice Al chile este top Debería llamarse Top 8 Mejores armas de la emperatriz O este canal Debería llamarse Simp de la emperatriz Como deja de armas Esta mamacita Planeaba hacer un chiste Del mamitas Pero Ya no Pero nunca hay que dejar morir Al Mej El Mej Debería de ser eterno La arma que vemos acá Es La Starlight Un nuevo tipo de arma melee Que mete un Vergo de estocadas En un segundo La verdad No es tan Buena En comparación A otras armas Que puedes tener En ese momento Pero Está Recuriosillo Serla Y también se ve Como un buen palillo Así como a Mej Le pican los huevos Aquí viene Una de las armas Más olvidadas Como Tutiana La Juana La verdad No sé por qué Es tan infravalorada La Star Wars Buen daño Y pega un verguero Con las bolitas Que suelta Le metes una bolita En la cabeza Y Órale Criticaso Así como a Mej Que en secundaria Le metió un vergazo Al profe de historia Y que al pendejo Lo corren de la escuela Dos semanas Dejada por Monly Es una de las armas Que más daño tiene En el juego Y aparte Está cagado jugar con ella Buen daño Divertida Yo digo Que si me la cogía Y por último Como jugador De Genjin Impact Waifu Que veo Waifu Que me sabrosío Porque adivinen ¿Quién está de nuevo acá? Como chingados no La mamacita Más grande De todos los juegos Y videos Ya De una Cámbienle el nombre Al video A Top 8 Mejores armas De la emperatriz Número 1 La terraprisma Güey Buena velocidad Cagada de usar Por lo rápida de que es Es preciosa La animación Al chile Ya póngale La inyección letal A este cabrón Entre más vive Más pendejo Se vuelve ¿De qué te sirve Estar vivo? Si estás Bien pendejo ¡Hola a la verga! Ando triste Ya quiero estar solo Déjenme solo En este video Así que chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Pero Antes de que te vayas Te invito a que te suscribas Ya que No se comen de likes Mi gente Se comen De visitas Espero Que te haya encantado Este video Así Como a mi me gustó grabarlo Quiero dar Especiales agradecimientos A Los miembros del canal Que como sabemos Mes con mes Me siguen Apoyando A que este pedo Siga adelante Muchísimas gracias Chicos Son La mamada Se les chupa la polla De esta semana La chupadita de polla De esta semana Uff Así que muchas gracias Por ver el video de hoy Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y Bye Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias.